Evite que un ladrón le robe su identidad y presente una declaración de impuestos con su nombre. El Servicio de Rentas Internas, IRS, ha creado un código, una clave para evitar estas estafas. ¿Le interesa? Quédese hasta el final de este video y le explicaré cómo evitar que sea víctima del robo de identidad. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Enroll Agent, licencia federal emitida por el IRS. Después de que varias personas sufrían estafas y robos de identidad, al ver que otra persona presentaba su declaración de impuestos con su nombre, el IRS expandió el programa de suscripción de PIN, de protección de identidad, a todos los contribuyentes que pueden verificar sus identidades. El número de identificación personal para la protección de la identidad IP PIN es un número de seis dígitos, que previene que cualquier persona presente una declaración de impuestos utilizando el número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente. Solo usted y el IRS conocen cuál es su IP PIN y nos ayuda a verificar su identidad cuando presentamos su declaración de impuestos, electrónicamente o en papel. Aunque usted quizás no tenga un requisito de presentar una declaración de impuestos, el tener un IP PIN protege su cuenta. Si aún no tiene su IP PIN, puede obtener uno como medida proactiva para protegerse del robo de identidad relacionado con los impuestos. Si desea solicitar un IP PIN, tome nota de que usted tiene que pasar un proceso riguroso de verificación de identidad, pero esto vale la pena. Los cónyuges y dependientes son elegibles para un IP PIN, si pueden pasar el proceso de verificación de identidad. Las declaraciones electrónicas que no contengan el PIN de IP correcto serán rechazadas y las declaraciones en papel pasarán por un escrutinio adicional para evitar el fraude. El IRS lanzó el programa IP PIN hace casi una década para proteger a las víctimas confirmadas de robo de identidad del fraude relacionado con los impuestos en cada año. En los últimos años, el IRS expandió el programa a estados específicos donde los contribuyentes podrían optar voluntariamente por el programa IP PIN. Ahora, el programa voluntario se extiende a todo el país. Los contribuyentes que deseen un PIN de IP deben ir y usar la herramienta para obtener el PIN del programa IP. Este proceso en línea requerirá que los contribuyentes verifiquen sus identidades mediante el proceso de autenticación de acceso seguro y si aún no tienen una cuenta en el IRS. Consulte para conocer la información que necesita para tener éxito. No es necesario presentar el formulario 14039, una declaración jurada de robo de identidad, para optar por participar en este programa. En la descripción de este video encontrará el enlace que lo llevará a la página web donde podrá obtener el IP PIN. Esta es la información que usted debe tener en cuenta sobre los IP PIN. Número uno, un IP PIN es válido por un año fiscal. Dos, se genera un IP PIN nuevo cada año para su declaración de impuestos. Tres, al iniciar una sesión en la herramienta Obtener un IP PIN, ésta le permitirá ver su IP PIN actual. Si lo perdió, esta es la manera de recuperarlo. Cuatro, un IP PIN se tiene que utilizar al presentar todas las declaraciones federales de impuestos durante el año, incluyendo las declaraciones de años anteriores que presente en el año en curso. Ahora, para utilizar el IP PIN para presentar sus impuestos, ingrese el IP PIN de seis dígitos cuando el software de preparación de impuestos lo requiera, o provealo a su preparador de impuestos que esté tramitando la preparación de su income tax. El IP PIN se tiene que utilizar solamente en los formularios 1040, 1040 PR y 1040 SS. Tiene que ingresar su IP PIN correcto en las declaraciones electrónicas y en papel para evitar denegaciones y demoras. Un IP PIN incorrecto faltante resultaría en una denegación y en una declaración presentada electrónicamente en un rechazo de la misma. Y esto demorará para que usted reciba su reembolso. Y si lo envía por papel, tomará más tiempo en procesarse. Recuerde, no revele su IP PIN a nadie, solamente a su preparador de confianza. Debe saber el número y usted solamente cuando usted esté listo para firmar y enviar la declaración. El IRS nunca le pedirá su IP PIN. Toda llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto en donde le pidan su IP PIN es una estafa. Si recibe el IP PIN anual a través del correo, pero lo pierde o no recibe su aviso desde CP01A, puede utilizar la herramienta Obtener IP PIN en inglés para recuperar su número. Repase, recupere su IP PIN para detalles. No presente un formulario 15227 para solicitar un IP PIN nuevamente. Muchas gracias, amigas y amigos. No olvides suscribirse a este canal y darle me gusta a este video que es importante que se distribuya. Nos vemos en el siguiente video.